XDA Hola youtuberos, hoy les traigo la misión 21 del GTA Vice City, al igual que en el video pasado, les dejaré el link para que se suscriban al canal de mi amigo, el canal se llama Los Brothers. XD, ahora si. Corre video. Muajajajajajaja, ahora no me golpeé con algo como siempre, muajajajajajaja. Solo el menso del chapulín colorado logra esquivar un objeto para estamparse con otro XD. XD, ahora si, siganme los buenos. XD, pero que gilipollas. Ahora si, iré con lanza la maldita Starfish Island para de una jodida vez por tooooooooodas asesinar al gilipollas malnacido bastardo de Ricardo Díaz. XD, bueno, vamos rápido porque a las 10 de la mañana tengo un partido de fútbol, no me quiero perder el partido de nacional jaja. Vamo los trico vamo, muajajajajajajajaja. Pero vení acá pedazo de gilipollas, que acaso quieres que te desmadree la madre? ¿Pero si ni siquiera sé tu nombre pedazo de gilipollas? Soy el Carlitux idioticux. Recordaré tu nombre para siempre pedazo de gilipollas, luego nos damos de hostias, ahora debo joder a alguien, y debo hacerlo antes de las 10 a.m. porque a esa hora va a jugar nacional, y no me quiero perder el partido, y no me lo voy a perder por un gilipollas como vos. Vamo los trico vamo, XD, 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 DDD, 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 DDD. ¿Y vos que miras? ¿Pero soy más menso que el chapulín colorado? Si me olvidé que había reventado los neumáticos. ¿Creen que me van a agarrar policías idiotas? Exactamente, cuernos me van a agarrar. Bueno, ahora sí, debo rejar a Starfish Island para liquidar a Díaz. Joder, que no hay algo mejorcito que esta motoneta estúpida, joder aaaaaa. Díaz, prepárate porque Lance y yo te vamos a desmadrear toda tu casa y luego te vamos a liquidar. Si te llega este mensaje, me alegro mucho. Tommy, ¿en serio crees que me van a asesinar como a un pato? Su sombre muerto como que me llamo Ricardo Peluchín Díaz, gilipollas. Pará, ¿tu nombre es Ricardo Peluchín Díaz, gilipollas? Ajajajajajaja, pero que nombre más ridículo XD, con razón este Ricardo es tan gilipollas, gordo cabrón mal nacido malicioso. ¿Y vos quemarás, gilipollas? ¿Qué te importa? Oki, ya estoy aquí, ¿a dónde carajos se metió Lance? Boloco, mira las armas que conseguí. Con estas cosas Díaz está más muerto que el rey Tutankamón, xdddd. Joder, te amo Lance. A esto si le sumas el truco del arma nos hará invencibles jaja. Díaz, vamos a por ti. Ok, vamos a por ese gilipollas. ¿Pero qué carajos? ¿El Lance Bams y el Tommy Berset xd? ¿Qué par de gilipollas? ¿Qué par de gilipollas? Mátenlos. Lance, tú ve por allí y yo me voy a gilipollear a otro lado. Tommy, mejor nos quedamos juntos. Tommy, dejemos de gilipollear con estos y vayamos a desmadrear la casa. Va pa' ir Lance, pero que sea rápido porque quiero ver el partido de fútbol a las 10. Uuuh, no me jodas, me olvidé de partido. Vamos los tricos vamos, hoy gana Nacional 3 a 0, xdddd. Eeeh, Tommy, hay que matar a esos gilipollas, ¿no ves que no se quieren morir? Jodeeeh, Lance, ya voy, ya voy, no me jodas que te fuiste a gilipollear por ahí y te olvidaste del fútbol. Bueno, vamos a por ese gilipollas de Díaz, Jerónimo. Es obvio, Díaz está adentro, y el muy gilipollas cree que se salvará de nosotros. Ajajajajajajajajajaja, te manante mi poderosa minibull, xdddd, a lo terminator jaja. Jodeeeh, Tommy, hay que matar a esos gilipollas. Jodeeeh! 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 Vamos Lance, a lo Terminator vamos a liquidar a Dias Dias, hemos venido a por ti Pero porque se quedan ahí manca de gentipollas, asesinennos a los dos Tommy, Lance, me han traicionado y de esta no se salvan Vos no te vas a salvar Dias, asesinaste a mi hermano, me quisiste asesinar a Miles y de esta no te salvás Idiotas, que se han creído, despedazaron mi casa, váyanse al infierno Más que vale que digan buenas noches Ricardo, porque no te salvás Los veré en el futuro O en el pasado Bueno chicos, espero les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal de Youtube de mis amigos Les dejaré el link Ya que este es el último video del año Le quiero mandar un saludo a Madelon Cruz, Cede Carrasco mi prima A mis amigos de Centro Libra Dante Da Silva Y Diego Martín Tor Madelon Cruz, Cede Carrasco mi prima Adelon 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 Cruz, Cede Carrasco mi prima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!